Y ahora es el momento de escuchar los conceptos del encargado del martillo, en este caso de Enrique Adrogué, que esto nos decía después de las ventas. Bueno, Enrique, años difíciles, se los hay, este de la situación hídrica, pero la calidad de las blancas, la calidad de la gente, la repitencia de los compradores, me parece hacen que esto siempre siga y termine en una fiesta. Sí, la verdad que muy contento, sí, como bien dijiste, estamos en un momento muy complicado, mucha agua en la provincia, campos que no se puede llegar, otros campos que tienen la afectación de un 30, 40% de agua. Y en el toro quizás no le tenía tanto miedo, porque las vacas están, hay que entorarlas y demás. El tema de la reposición de un vientre, comprar una vaquillona para llevarla al campo donde no hay campo, donde hay agua, eso le tenía un poco más de miedo. Pero bueno, evidentemente, las blancas y las blancas, podemos decir que en una situación normal quizás se podría haber esperado un poquitito más de precio, pero lo importante es esto, que la gente viene, que se las compra la vaquillona, que vendimos todo, tanto en hembras como en machos. Y para mi criterio y lo que hablaba con Alberto recién, creo que el promedio no dejó de ser bueno. Me quedaba impactado con algunas cosas que escuchaba en los corrales. Entonces, estoy complicado, pero vengo a darle una mano a la gente de las blancas y a la gente de Ganadera Azul, porque cuando estaba complicado, porque no tenía agua, ellos me apoyaron y eso es importantísimo. Sí, realmente sí. Alberto es un tipo muy abierto, una persona que se preocupa por satisfacer las necesidades de sus clientes. Y cuando hablábamos antes del remate, semanas antes, siempre así hincapié en lo mismo, atender a todos y tratar de que todo aquel que necesite un producto de las blancas lo pueda tener. Y bueno, yo creo que ahí está un poco el éxito también de hoy. Promedios interesantes, pero también repitentes compradores que me canso de escucharlos cada vez que vengo a las blancas. Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que el que prueba el producto no lo deja y la prueba está. Vos viste, hoy vendimos 400 vaquillonas y como yo digo, mucho criador, mucho productor y poco de lo que ya sabemos que en muchos remates pasa. Y yo creo que eso es importante. Felicitación. Muchas gracias a vos.